Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Skyrim. En el último episodio fuimos a ver a Mount Motier y nos dieron la que probablemente sea la misión más importante de los últimos tiempos para la hermandad oscura, que es matar al emperador de Tamriel. De hecho recordemos que solo queda este santuario de la hermandad, el resto de santuarios que había en Tamriel ya han sido destruidos. Así que estamos frente a una oportunidad única, ¿no? Si consiguiéramos matar al emperador, todo el mundo volvería a hablar de la hermandad, volverían a temernos y sería un buen camino, un buen comienzo para reconstruirla. La cosa es, ¿me creerá Astrid? Porque no se cree, al menos a mí no me lo parece, que seamos el oyente todavía, ¿eh? Yo desde luego no me lo creería así como así. ¿El nuevo oyente nada más llegar? Raro. Has vuelto. Estupendo. ¿Todo bien? ¿Te has reunido con ese motier? ¿Qué quería? Motier quiere que matemos al emperador. Estás bromeando. Mostrará Astrid el amuleto y la carta sellada. Bueno, la carta que estaba sellada, porque nosotros ya la abrimos. ¿Qué es esto? La carta lo explica todo. El amuleto es para cubrir gastos. ¡Ey! Se me olvidó mirar el amuleto. A lo mejor ese tiene algo interesante, no sé. Pero me da la impresión de que solo costará mucha pasta o algo así. Por si dices, no bromeas. Matar al emperador de Tamriel. La hermandad oscura no ha dado un golpe así desde el asesinato de Pelayo. De hecho, nadie se ha atrevido a asesinar al emperador de Tamriel desde que mataron a Uriel Septim. Y de eso hace ya 200 años. Hostias. Pues hace un poquito me han dicho, ¿eh? No creo que la Madre Noche nos oriente en la dirección equivocada. No, desde luego. Y sea por el motivo que sea, ha optado por transmitirte la información de Motir. No sé qué está pasando aquí exactamente. Si eres oyente o si todo esto no es más que una farsa. Pero lo que tenemos ante nosotros... Entonces, ¿aceptamos el trato? Desde luego sería una locura no hacerlo, ¿eh? Ya lo creo que lo aceptamos. Si cumplimos este encargo, la hermandad oscura conocerá un miedo y un respeto sin precedentes. ¿Crees que renunciaría a una oportunidad de guiar a mi familia hacia la gloria? Pero esto es demasiado. Necesito tiempo para leer la carta y decidir qué hacer a continuación. Y este amuleto... ¿En qué estás pensando? ¿En qué tenemos que tasar ese amuleto? Quiero saber de dónde procede, cuánto vale y si podemos venderlo sin buscarnos problemas. Y solo hay un hombre que puede darnos lo que necesitamos. Delvin Mallory. Es un perista, un intermediario privado. Trabaja en la ratonera, en Riften. Dame la carta. Llévale el amuleto a Mallory. Averigua todo lo que puedas y véndeselo si está dispuesto a comprarlo. Si te ofrece una letra de crédito, acéptala. Delvin Mallory y la hermandad oscura tienen un... Acuerdo. Puedes confiar en él. Vale. ¿Por qué no me extraña nada que esté en Riften? Toda la gente turbia está en Riften, eh. Todos, todos, todos. Y a todo esto... Estaba yo pensando... Soy el único oyente que tenemos... Bueno, normalmente solamente hay uno, tengo entendido. Así que soy el oyente. Hace muchísimo tiempo que no teníais un oyente. Y me mandáis a mí a hacer las misiones. Y en cambio el guardián no puede salir a hacer misiones. Solo puede quedarse custodiando el ataúd. Algo no me termina de cuadrar aquí. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué cojones ha pasado aquí? ¿Por qué te han dejado en cueros? Aquí cae gente del cielo. ¿Y por qué? ¿Qué es eso que está apareciendo a la derecha? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué? ¿Eso es una rama? Me he metido dentro de una rama. ¿Pero qué demonios? Pues mira. Oro. Y algo de flechas debe tener. ¿Qué demonios ha pasado aquí, tío? Anda tú. ¿Cuándo maté a este dragón? Yo no sé qué está pasando, eh. No, no, no sé qué está pasando. No entiendo nada. Dejadme. Vale, el silencio se ha roto. Muestra el amuleto a Delville Mallory. A Riften, vamos ya. Os lo juro, últimamente están pasando unas cosas más raras. Porque el calaver de ese dragón, digo yo, tampoco debería seguir allí. He matado muchos y nos han quedado los huesos ahí en medio. Y este, pues no caigo cuando lo debo haber matado. Porque cuando he venido de vuelta, no me he cruzado con ningún dragón. ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿dónde estaba la entrada de la ratonera? ¿Dónde estaba la entrada? Que no me acuerdo. La entrada de aquí arme, pues por donde me dice que está, eh. ¡Ah, sí, sí, sí! Creo que era por el cementerio. Ostras, pues no hace tiempo ni nada que no vengo aquí. Esta es la entrada secreta para ir con el gremio de ladrones. Bueno, me va a caer una bronca seguro, porque aún no he devuelto la ganzúa esa épica. Vale, en teoría hay que venir por aquí. Y aquí va a haber enemigos seguro, eh. Aquí en estas galerías... Vale, igual está dentro del jarro ajado. Y no tenemos que ir por las galerías bajo la ciudad. Vale, aquí está. Perfecto. Totalmente cierto. Sé lo que hago. Pero, ¿qué demonios? Parece que tengo una conversación pendiente con este tío... Pero de la hermandad, de la hermandad, de gremio de ladrones, eh. Sé lo que hago. Mentirme a la cara no te hará ganarte ningún favor conmigo. Eso te lo prometo. Por otro lado, cogerme esos trabajillos extra. Eso sí que te pondrá en el primer puesto de mi lista. Supongo que algún consejo me vendría bien. ¿Ves? Esa es la actitud de alguien que quiere enriquecerse y mantenerse con vida lo suficiente como para disfrutarlo. Nos vamos a llevar muy bien. Así que... Si tienes valor para ello, tengo muchos trabajos extra que contribuirán a que el gremio se recupere. No, si a mí me parece muy bien todo esto, pero no es de esto lo que venía a hablar yo, eh. ¿Que el gremio se recupere? Mira a tu alrededor. El jarro, el gremio... Todo se viene abajo. Hace unas décadas, aquí había tanto movimiento como en la ciudad imperial. Ahora ya se puede decir que tienes suerte si no tropiezas con un Skiver. Pues no le falta razón en eso. ¿Qué ha ocurrido? Mira, sé que los demás creen que soy un poco tonto por decir cosas así, pero te lo voy a explicar bien claro. Algo ahí fuera está realmente enfadado con nosotros. No sé quién ni qué es, pero esto no solo nos afecta a ti y a mí. Nos han echado una maldición. ¿Una maldición? ¿Y qué podemos hacer? Te diré lo que haremos. Vamos a escupir a esa maldición en la cara y vamos a arreglar las cosas. Vamos a hacer que todo vuelva a ser como antes. Ahí es donde entras tú. Tengo mucho trabajo disponible que podría contribuir a nuestra recuperación. Todo lo que tienes que hacer es pedirlo. Y los dos podremos salir de esto oliendo a rosas. Puntos suspensivos. Aprende más sobre el gremio, completado. Ok, no me había presentado a este tipo entonces. ¿Necesitas algo? Lo que sea, por el gremio. Vale. En realidad, estoy aquí por asuntos de la hermandad oscura. Ah, comprendo. Bueno, y te estarás ganando amigos en todas partes, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo le va a Astrid últimamente? Dile que se pase por aquí alguna vez. Podríamos tomar algo y ponernos al día. Ah, pero están esos asuntillos. Por supuesto. ¿Qué clase de asuntos? ¿Qué sabrías decirme de esto? Darle el amuleto a Delvin. ¡Mierda! ¿Dónde lo has conseguido? No, no respondas. No quiero saberlo. Es un amuleto del Consejo de Ancianos del Emperador. Los fabricaron especialmente para cada miembro. Y valen una pequeña fortuna. No es algo que darías a cualquiera. Mira, no es asunto mío decirle a la hermandad oscura lo que tiene que hacer. Pero si has matado a un miembro del Consejo de Ancianos, yo que tú desaparecería. Mierda. Eso significa que con lo que nos han pagado, este amuleto no podemos venderlo así como así, porque todo el mundo va a identificarlo. Y nos vamos a meter en un buen lío. ¿Me lo compras? Seguro que no. ¿Comprártelo? ¿Esto? ¿Un amuleto del Consejo de Ancianos? Ah, entonces te va al riesgo, ¿eh? Espera solo un momento. Toma, una carta de crédito, utilizable solo por Astrid, para pagar cualquier objeto o servicio que yo pueda ofrecer, de acuerdo con nuestro arreglo habitual. Llévasela de vuelta a tu encantadora señora, con mis recuerdos. Todo el mundo me habla aquí, gente random. Así que solo Astrid puede utilizar ese crédito, ¿eh? Quería hablarte de una. Y él hará pues lo que sea, básicamente. ¿Qué está pasando? ¡No! Maldita sea. Vale. Digo yo que desde aquí mismo podemos hacernos el TP ya, ¿no? Soy como el chico de los recados otra vez. Recorro cientos de kilómetros por Skyrim, mandando mensajes a unos y a otros. A ver qué ha averiguado Astrid ahora también. Porque seguro que ha pasado algo en mi ausencia, seguro. Sigue esta aquí tirada. ¡El dragón de repente ha desaparecido! ¡Qué demonios! Es posible que siguiera allí porque yo no abrí su inventario cuando lo maté. Pero ahora no recuerdo haber matado a ningún dragón ahí. Igual pasó hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero me extraña tanto. Y de todas formas, ¿y esa cazadora que ha aparecido muerta? ¿De dónde ha salido? Bien, has vuelto. Dime, ¿qué tenía que decir Mallory? ¿Es auténtico el amuleto? Sí. Y hecho especialmente para miembros del Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos. Vaya, eso explica muchas cosas. Lo estaba. Aquí tienes una letra de crédito. Espléndido. Entonces estamos listos para empezar. O más concretamente, eres tú quien lo está. Después de todo, a ti fue a quien habló la madre noche. Por Sisis, espero estar tomando la decisión correcta. Serás una espléndida herramienta, asesina. Pero tu astucia deja mucho que desear. Curiosamente, la carta sellada que me has entregado tenía el sello roto. Supongo que la has leído. No eres muy sutil. Pero vayamos al grano. Como seguramente sepas, ya que has leído la carta, vas a asistir a una boda. Me lo lía, ¿eh? ¿Cómo me iba a entregar? ¿Una carta sellada si yo la había abierto? Se notaba un huevo, ¿no? No puedes volver a sellar una carta de este tipo. ¿Una boda? Bueno, más bien la recepción pública. Será un acontecimiento encantador. Te mezclarás con los invitados, comerás tarta y apuñalarás a la novia. Oh, sí. Tienes que matar a la novia. En su boda. Y dicen que el romance ha muerto. Madre mía. Seguro que me pillan, ¿eh? Estoy convencido, de esta me pillan. ¿Quién es el objetivo? Se llama Vittoria Vici. Supervisa los negocios de la compañía del Imperio Oriental en soledad. La boda se celebra en esa ciudad, en el Templo de los Divinos. Su muerte causará un gran revuelo. Y eso es exactamente lo que queremos. Vici hablará a menudo con sus invitados, como es costumbre en las bodas. Mátala cuando lo haga y te garantiza una sustanciosa bonificación. Ahora ve, y dale mis mejores deseos a la novia. Yo sigo diciendo lo mismo, ¿eh? Hasta la próxima, hermano. Veo muy imprudente mandar a misiones tan arriesgadas a ser el único oyente. No es que no quiera ir, ¿eh? Porque, al fin y al cabo, ahí es donde está la parte divertida del asunto, en hacer todas las misiones. Pero no sé. Precisamente en el principio pensaba que... ¿Qué está pasando aquí, Skyrim? ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora aparece este tío aquí tirado? Y la otra desaparece y seguro que está en otro lado, que ha salido disparada. Bueno, sutil, ¿verdad? Ocultar la entrada al santuario con un dragón muerto. No sé cómo no se me ocurrió antes, la verdad. Vale, vamos a otra soledad. Anda que no hace tiempo que no visito soledad, ¿eh? Muchísimo. Pero mucho, mucho, mucho. Seguro que aquí me quedan muchas misiones por hacer también. Me parece que fue aquí que llegué y había una ejecución nada más llegar. Me suena, me suena. Qué emocionante es tener forasteros en el pueblo. Seguro que has vivido un sinfín de aventuras. Uf, si yo te contara. Pero muchas, ¿eh? ¡Oy, va! Lo he tirado al suelo. No, pero casi. Hola, ¿qué tal? Me paseo por aquí por los patios. Y que nadie me diga nada. Oye, si voy vestido como un asesino del armaznado oscura, ¿no sospecharán? Nah, seguro que no. Uy, saludos de los capas de la tormenta. Salve la región imperial. Permanece en silencio. No, 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 no. Así no, así no. Enhorabuena. Menudo día, ¿eh? El mejor. Victoria es una buena mujer. Todo hombre debería tener la misma suerte. Sé que a mi padre no le agrada que me case con una imperial, pero ese es su problema. Me parece que la boda va a durar poco. Oye, ¿no podría envenenarle la bebida o algo? Porque me molaría hacer eso en alguna ocasión para matar. Sigo creyendo que mi muchacho debería casarse en una boda nórdica tradicional. En el exterior, sintiendo el frío aire de las montañas. Hombre, a mí me lo pondría mucho más fácil, ¿eh? ¿Te lo estás pasando bien? No, no me lo estoy pasando bien. Mi chico se acaba de casar con una imperial olvidada de las manos de los dioses. Skyrim está lleno de nórdicas ardientes y él se acuesta con el enemigo. Oye, a lo mejor pillo a alguien lo suficientemente cabreado para matar. Vale, vale, está allí. Pensaba que la había perdido. ¿Vais al lecho nucial? ¿Puedo ir con vosotros? No hay ningún sitio donde me pueda apostar y disparar. ¿Por aquí tal vez? ¿Por hoy aquí dejéis vuestros temores de lado? Disfrutad. Os doy las gracias una vez más por hacer de esta la mejor goza que cualquier mujer pudiera desear. No voy a llegar a ir de un salto, ¿eh? Esto no se hace inscribir. ¡Oh, sí! Tal vez sí. Espera, espera. Aquí sí que lo puedo hacer, ¿eh? Me sabe mal, no parece una mala persona. Pero un contrato, es un contrato. Me verán, ¿eh? No sé quién hay aquí con esa habilidad de detectarme tan fácilmente, pero no me mola nada. ¿Habrá alguna forma de subir un poco más arriba? Porque a lo mejor si puedo subir de alguna forma un poco más arriba, no me detectarán tan fácil. Mierda. ¿Quién me detecta? Es que hay mucha gente. A ver, aquí hay una entrada. Pero no se puede subir aquí arriba. Lo cual hace esta edificación, pues, menos efectiva de lo que debería ser si hay un asedio. Vale, han subido ahí. Es que me pillan muy fácil, tío. Estoy detectadísimo. Igual no puedo hacerlo sin que me vean, ¿eh? Yo estoy aquí empeñado en... A ver, templo de los divinos. Parece que siempre repito lo mismo esta chica. Vale. Y no, desde aquí no puedo disparar por una ventana o algo así, porque estamos en una zona que ha cargado nueva. Recuérdanos nuestro lugar cuando nos olvidemos. Levántate, a ver si alguien va a sospechar algo. Que los ocho divinos te vendí. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo lo podría hacer? Porque me marqué como objetivo que no me pillaran a ser posible. Y aquí veo muy poco probable conseguirlo sin que me pillen. Y sería no poder entrar en soledad a menos que pagara la fianza. Qué aburrida es esta boda. Ya podrían tener malabaristas. Cuando mi tía se casó, hicieron un pastel que me dio un metro de alto. Aquel día me puse malo comiendo. Lo que voy a hacer primero es hablar con todos. A ver si puedo manipular a alguien para que me ayude a matarla. ¿Te lo estás pasando bien? Pues mira, no. Solo son unos señores mayores ahí de pie, poniendo cara de ser importantes. Ojalá pasase algo interesante. Siempre hay alguna oveja negra en las bodas, en las familias, en todo. Mi sobrino, el emperador, que está muy ocupado para asistir a la boda de su querido primo. No pienso perdonar este desprecio, te lo aseguro. ¿Te lo estás pasando bien? Claro que no. Acabo de perder a mi hija por culpa de una bestia nórdica. Y mi sobrino Tito está tan ocupado jugando a ser emperador que ni se digna aparecer. Madre mía, nadie se lo pasa bien en esta boda, ¿eh? ¿Lo estáis pasando bien? Vitoria tuvo mucha suerte al... Me encantan las bodas. ¿A ti no? ¿Te lo estás pasando bien? Oh, cielo, sí. Adoro las bodas. Aún me he dado con mi media naranja, pero no pierdo la esperanza. Vitoria está... Bueno, acumulando años. Tienes gente a la que ver y lugares a los queridos. A ver, ¿y tú qué? No puede ser hermosa, pero tiene lo que hay que tener. Es decir, buenas caderas. Quiero un montón de nietos. ¿Te lo estás pasando bien? Oh, pues... Sin duda, claro. No paro de repetirme que no estoy perdiendo un hijo, sino que estoy ganando una imperial. Una hija. Una hija imperial. Parece que no vamos a poder manipular a nadie, ¿eh? A ver, vamos a volver a subir, porque desde luego aquí abajo... Desde abajo no vamos a poder hacerlo. Tiene que ser desde arriba, en un momento en el que no esté detectado, disparar una flecha y olvidar. Y cruzar los dedos porque una flecha la mate. Porque podría pasar que no, ¿eh? Dios. Está entretenida tal pantea esa, ¿eh? Vale, vamos a saltar... ¡Qué demonios! Vamos a saltar aquí. Igual es el guardia que me ve, ¿eh? Igual el truco está en disparar cuando vengan aquí. ¡Cuando vuelven! Cuando vuelven a entrar... Creo que sale antes él. Ella siempre es la última en pasar por la puerta. Así que si ella me tiene detectada, pero yo la mato de un golpe... Debería gastar. Vamos a guardar, sí. Que si no queda otra, la mato así y ya está, ¿eh? A ver, armas. Arco de ébano y unas flechas de ébano, por favor. Vamos a hacer todo el daño que podamos. Si es que es una buena persona. ¿Vosotros habéis contribuido a hacer de ésta una boda extraordinaria? Todos mis sueños se han cumplido. Muchas gracias. Gracias a todos. Venga, desaparece, tío. Desaparece, desaparece. Aunque ahora estoy sin detectar. ¡Toma! No me han visto. ¡Vitoria, no! Se han visto puntos rojos por un momento. ¡Han asesinado a la novia! ¡Ayuda, rápido! Vale. ¿Puedo hacerme un TP? ¿O estoy detectado y hay enemigos cerca? Esa es la cuestión. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vale, parece que no he sido detectado. Pero sí que se han visto por un momento muchos puntos rojos. Así que a lo mejor me detienen cuando vuelva allí. ¿Quién sabe? En cualquier caso, misión cumplida. ¡Uf! ¡Maldito dragón de mierda! ¡Qué susto me ha metido! En serio, no sé de dónde ha salido ese maldito cadáver de dragón. A saber dónde está la próxima vez que vamos a salir de aquí. Seguro que voy a caer del cielo o algo así. Se ha corrido la voz. Victoria Vici, la prima del emperador, descuartizada en su propia boda. Buen trabajo. Veamos si su eminencia puede ignorar esto. Supongo que no, ¿eh? Sangró como una puerca empalada. Sí, la cándida novia ahora sirve a Sissis en el vacío. Con el asesinato de Vici, nos has permitido emprender un camino que la hermandad oscura no ha recorrido desde hace siglos. El magnicidio de un emperador. Y ahora tu recompensa. Un hechizo único para invocar a una leyenda de la hermandad oscura. Su alma no sirve en la muerte, como su cuerpo lo hizo en vida. Ah, desde luego. Aquí tienes una gratificación por matar a Vici mientras hablaba con sus invitados tal y como te ordené. Es oro simple y puro. Gástalo como desees. Veamos. Es hora de pasar a la siguiente etapa del plan. Ve a hablar con Gabriela. Me ha estado ayudando a organizar tu próximo contrato. Vale. Llevamos 25 minutos. Me gustaría hacerlo de 30, pero bueno. Invocar al asesino espectral. Lo probaremos. Primero miraré en la wiki seguramente de qué va el hechizo. Porque yo me imagino que nos ayudará a hacer los asesinatos de alguna forma, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los detalles? Ahora que sabemos con certeza que el emperador viene a Skyrim, los Penitus Oculatus, su servicio de seguridad, tendrán que comenzar los preparativos enseguida. De la seguridad se encarga un tal comandante, Maro. Astrid y yo hemos ideado un plan para destruirlo y con ello dejar coja la protección del emperador. Tienes que matar al hijo del comandante, Cayo Maro. Y en cuanto esté muerto, le den su cuerpo pruebas falsas que lo impliquen en un complot para asesinar al emperador. Eso no va a colar, ¿eh? No creo que cuele para nada. Gallo Maro. ¿No era Cayo Maro? Igual soy yo que lo he oído mal antes, ¿eh? Lo comprendo. Gallo Maro morirá. Va a salir del puesto avanzado de los Penitus Oculatus en Puente del Dragón e inspeccionará la seguridad de cada ciudad de Skyrim. Ahora ve hacia allí, observa la salida de Gallo Maro y síguelo. Abórdalo en una de las ciudades y manda su alma con Cicis. ¡Ostras, qué guapo! En cuanto esté muerto, coloca la carta incriminatoria en su cuerpo y deja que el destino se encargue del resto. Ah, y una última cosa. ¿Sí? Para ganarte tu extra, no mates a Gallo Maro en Puente del Dragón ni en el camino. Mátalo en una de las ciudades principales que va a visitar. Allí descubrirán el cuerpo rápidamente, al igual que la carta que implica a Gallo Maro en el complot para asesinar al emperador. Hazlo así y Astrid me ha autorizado a concederte una recompensa especial. Te daré un obsequio que debes llevar a Olava la débil en Carrera Blanca. Olava es una vieja y querida amiga y también una poderosa vidente. El obsequio te da derecho a que te lea el futuro una vez. Es una oportunidad que no deberías desaprovechar. ¿Mola? Vale, de Puente del Dragón ya sé bastante. Ya he hecho alguna misión allí. ¿Conoces el plan de viaje de Gallo Maro? No, así que lo mejor que podrías hacer es seguirlo en cuanto se vaya de Puente del Dragón. Aunque también hay otra posibilidad. Sabemos que existe físicamente un plan de viaje en alguna parte del puesto avanzado de los Penitus Oculatus. Obviamente hacerte con él sería muy beneficioso. Uf, me da a mí que esta misión va a ser más complicada de lo que pienso, ¿eh? Porque si además le tengo que seguir todo el camino, no puedo hacerme TPS, esto puede ser bastante largo. Será llegar a la primera ciudad que lleguemos y Zaska matarlo, sin más. ¿Cuál es el propósito de matar a Gallo Maro? Matar al comandante Maro no servirá de nada. ¿Alguien lo sustituiría? No, necesitamos que se mantenga al mando, pero distraído, debilitado. Implica y mata a su hijo Gallo, y el comandante se sentirá afligido y humillado, con el nombre de su familia arrastrado por el fango. ¿Entonces el plan de seguridad fracasará? Mejor todavía, el emperador se dejará adormecer por una falsa sensación de seguridad. Pues pensará que ya se ha descubierto y frustrado, un complot para asesinarle. Me da a mí que este emperador no es muy listo, ¿eh? Vale. Camina a la sombra de Gallo Maro y entrégalo al juicio de Citis. Pues lo vamos a ir dejando por aquí, porque esta misión parece que va a ser bastante larga. Parece, a lo mejor después de finales, pum, llevo un flechazo y ya está. Pero si de verdad le tengo que seguir, ya hice una misión de este estilo hace tiempo. Tuve que seguir en una misión de Aedrica a un perro, que me llevó pues hasta una caverna, etc. Y tuve que seguirlo. Tuve que seguirlo por medio Skyrim. Así que no sé. En cualquier caso lo he dicho. Uy, que susto maldado. Es que en cualquier caso lo he dicho. Lo vamos a ir dejando por aquí y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!